¡Suscríbete! Y sobre todo ese gran talento que tiene Muchas gracias, muchísimas gracias Y de verdad que sí, con mucha energía Y mucho positivismo Para dar el show a esta Oye, pues tuvimos la oportunidad de verte Hace algún tiempo Como dice el dicho La verdad te vi muy bien Muchas felicidades Cuéntanos qué tal la experiencia Muy padre, fíjate Porque ya había actuado obviamente Anteriormente en el programa Parodiando Pero en esta ocasión fue algo Fue como una actuación más Como decirte Más especial porque Ahora sí que teníamos que decir unos diálogos Tenía una historia también Y muy, muy, una historia muy fuerte Una experiencia muy bonita Y pues ojalá que me inviten otra vez Oye, pues la verdad que nos dio muchísimo gusto Verte ahí en pantalla Y ahora vamos a tener la oportunidad de verte nuevamente en Parodiando Fíjate que en esta ocasión Tuve alguna participación muy especial Y muy chiquita Junto con Ernesto Martínez Paquita Rapera Tania Soto Chaki Beca La chica que hizo Shakira Este Pero creo que esta vez le dieron una oportunidad A otros compañeros Con muchísimo talento también Y pues no se lo pierdan Domingo, domingo Parodiando con los compañeros Muy talentosos De verdad Bienvenidos, bienvenidos 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 De España Bienvenidos, bienvenido Un dos respetos, bienvenido De donde? ¿Costa más guapa o Veracruz de allá? Veracruz 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 No me amaba Nunca me amó yo El dejo de la llamada Veracruz 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 No me amaba Nunca me amaba Nunca me amaba Viva solo un juego Que hace su marina Siguiente 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 Como el amor que juraba Como asumo nada Oye, ¿qué hay para Pabel en este 2015? En este 2015 ha habido muchísimas cosas bellas Este aprendizaje Pues nuevas experiencias como por ejemplo en lo laboral también Y pues a ver, a ver qué Diosito nos da en lo que resta del año Esperemos que sean cosas muy buenas ¿Cuál es el amuleto de Pabel? Fíjate que no tengo amuleto Pero siempre, este, doy gracias a Dios Siempre, siempre, en todo momento Sobre todo cuando voy a volar Porque le tengo mucho miedo Este, le agradezco mucho a Dios por todas las cosas bonitas que me ha brindado Por tener salud, por tener vida Y mucho trabajo Y mucho trabajo Y de nuevo se empieza a encender Y esa llama que quise apagar Que nunca podré ¡Vamos! 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 ¡Vamos بعéis! Sabemos que el creador te ha bendecido mucho y sabemos que también tienes muchas caracterizaciones. ¿Cuál es la que más te gusta? La que más disfruto es Marisela. Obviamente, sin dejar atrás todos los personajes que realizo, como Talía, Laura León, Gloria Trevi, Paquita, la del barrio, ¿por qué no? Oye, y por último, Pavel, ¿qué les dices a la gente de Tuxtepec que como siempre te recibe con mucho amor en esta segunda ocasión que estés con nosotros? Claro que sí, agradecerles a todos ustedes por ese gran apoyo, por ese cariño y pues aquí estamos para ustedes. Perfecto, pues aquí ve nada más, Talía, a ver, un pedacito, por favor, Talía, una cancioncita, un pedacito. Oye, Amanda Miguel llegó. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver, porque he hecho por ti la vida atada, porque todo lo que empieza a acabar, parece que la tengo aquí. Perfecto, pues nosotros seguimos. Muchísimas gracias, bienvenida, estás en tu casa. Gracias. 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 Gracias.